¡Hola SpeakCuber! En este vídeo voy a hacer una revisión de los Puppet Cube que son de Meilo, así que acompáñenlo. Muy bien SpeakCuber, vamos a ver ahora la revisión de estos dos Puppet Cube, el 1 y el 2, o al revés, 1 y 2. Vamos a prevenir el 1, me han dicho que estos cubos son bien difíciles, así que vamos a ver. Estos son de Meilo también, ya hemos visto varios modelos de Meilo que está sacando nuevos, así que esperamos que estos sean un poco más complicados. Vamos a ver que giros tiene, para empezar los colores son los típicos de YJ, y la textura es mate. Ok, la textura es mate, acá no vamos a ver corte de esquinas porque es inevitable, no vamos a poder ver esto. Fíjense solamente en qué tan ajustado está este. No sé si llegan a verlo, no se abre casi nada. No se abre casi nada. Pero eso sí, el plástico me parece que es... no, es que adentro hay... Bueno, no vive así primaria, pero lo que pasa es que adentro también hay listas de color naranja y no. Así que van a ver cómo se va a desarmar esta. Giramos así, tiene giros normales. Y ahí hay bloqueos, pues se dan cuenta que esta pieza es muy grande y choca con esta otra y acá no puede bajar ya. Este tipo de bloqueos no se puede girar esto como un 2x2 igual o como un 3x3, ¿no? La verdad, me hace recordar bastante el Latch Cube. El Latch Cube tenía unas restricciones y era uno de los cubos más difíciles que había yo probado. Entonces, no puedes hacer los movimientos con libertad acá, ya ven cómo va perdiendo todo, 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 todo. Entonces, tienen que tener un poco de cuidado aquí. No lo voy a desarmar, aunque, aunque tengo uno desarmado. Vamos a ver dónde está. Y aquí está. No se asusten todavía, por favor. Porque esto, de verdad, no he podido terminar una cara aún. Está un poco complicado porque se combinan entre esquinas grandes de 2x2 y piezas de 3x3, ¿no? Aquí, en el medio. Entonces, parece un poco complicado este. Supongo que si quieren tener un poco de diversión pueden ustedes intentarlo, pero sin necesidad de ver un tutorial. Supongo que hasta el Latch Cube pueden armarlo sin tutorial. Acá tenemos ya la primera capa y vamos a ver si funciona. Acá ya no podemos hacer esto porque fíjense que tengo un bloqueo. Yo tengo que intentar así, intentar, intentar, intentar. Tengo otro bloqueo ahí. También otro bloqueo. Y acá también tengo otro bloqueo. Así que tienen que tener cuidado y no vayan a romper el cubo. Es decir, esto es cierto por este de acá. Ahora vamos a ir al otro que es el 2. Ese fue el 1, este es el 2. Es lo mismo que el 1, pero con la diferencia de que aquí puedes hacer este giro. En el otro solamente giraba, ¿se acuerdan? R, U, R' y ese tipo de giros, nada más. Pero aquí ya tienes otro nuevo giro que sería el de aquí. Fíjense. Qué interesante. Nunca había visto algo así, la verdad. Entonces esto te abre un mundo de posibilidades. De igual manera, esto puede girar. ¿Cómo puede girar? Entonces este simple movimiento te abre un mundo de posibilidades a comparación del otro. El otro es difícil también. Miren cómo ha quedado deformado esto. Yo creo que este le va a añadir más dificultad a este porque tiene este simple movimiento. Y bueno, espero que este video les haya gustado. Y no olviden de dejar su comentario. Gracias. Y bueno, este que bueno. Espero que les haya gustado este video. No olviden dejar su like. Compartirlo con tus amigos. Suscribirse al canal. Y nos vemos en un próximo video.